Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a Pokémonsol, bienvenidos chicos a esta gran niestima serie Y vamos a continuar, en fin, estamos aquí en la fundación Aether, donde tenemos que derrotar a unos cuantos del Team Skull para ir a donde está Gladio Que está peleando contra el jefazo del Team Skull, así que vamos para allá hermanos, estamos bastante jodidos de vida, no te lo voy a negar Aquí tenemos a nuestro equipo, tenemos a nuestro... ¡Ah! ¡Nos han curado! ¡Nos han curado! ¡Nos han curado! ¡Nos han curado! ¡Gracias, gracias! ¿Qué haces? Porque madre mía, el último combate nos reventó, que te cagas, pero bueno, en fin, vale, ok ¿Y tú quién porras eres? Yo soy Fologoro, tengo un canal en Youtube y intento... ¡Y ganador de Nudlogs también! Ganador de Nudlogs y perdón también, ganador, sobre todo ganador En fin, venga, peleamos contra los del Team Skull, hacemos un poco en plan puente y pepita esto, porque creo que hay varios Varios combates consecutivos, donde creo que los mataré sin ningún tipo de problema, o eso, espero, me cago en la cona, espero que sí, por favor Y después los ganaré y los reventaré sin ningún problema, tanto a Gladio, que supongo que no pelaré contra él, o pelaré con él, mejor dicho Como al jefazo del Team Skull, en fin, me saco un Golbat Quizá tengo que meter a Raichu o a Rockraft, no a Rockraft, a Likanrock de primeras, porque Castoro contra Golbat, pues como que no le hace nada Bueno, podría hacerlo o no, vean, si vamos con Pico Cañón y que sea lo que hace os quiera, si se quema pues bien y si no, pues también En fin, vengamos por allá, a ver, que me sacas mal de ojo, mierda, porque no voy a poder cambiar de Pokémon, me da igual, mal de ojo Mira, es la cara de Spur el mal de ojo, ¿habéis visto cómo mola? Está bien, ¿eh? Es la cara del... Bueno, son los ojos de Spur, perdón No te quedes a un PS No te quedes a un PS, Premo, no te quedes a un PS, Premo Colmillo venenoso, verás, me venena, es que me va a envenenar, es que lo sé, tú lo sabes, every puto Juan, no voy, no me envenenes No me envenena y hago el perruca Revienta ese Golbat Ahí está, madre mía, joder Lo que, lo que, lo que le cuesta quitarle la vida a esa, la madre que lo pone En fin, a mí lo super nivel 41, puti madre Y la misma me da, ¿sabes? A la derrota no tema Porque no es el Menda quien pierde, sino mis Pokémon ¿Cómo me molan las rimas, tío? Las rimas son la hostia En fin, voy a poner a Raichu o la de primeras, yo creo Ahora el siguiente Pokémon es un tipo tierra, verás tú Es que la gracia va a ser esa, eh La gracia va a ser esa, en fin, venga Emilio Ponte primeras, ¿por qué? Porque quiero y porque puedo, hermano Porque quiero y porque puedo Venga, vamos para adelante Y a ver, otro más, vale, queda uno Aquel de ahí y nos enfrentamos contra Eh, ¿cómo se llama el jefe del Team School? Me cago en la cona, tenía nombre, tío Tenía nombre, pero no lo recuerdo Cómo se llamaba, no lo sé, no me acuerdo Me cago en todo, en fin, a ver qué me sacan, no me sacas un tipo tierra, eh No me sacas un tipo tierra, un tipo siniestro Por favor, te lo pido, por favor, por favor, por favor Ratic, tipo siniestro, no me lo puedo creer Bueno, tengo Volticambio Tengo Volticambio, que es más rápido, así que Creo que puede ser bueno esa, así que venga, Raichu Hazle Volticambio y revienta a ese Ratic Y no creo que le mate, pero bueno, por lo menos cambiamos, así que Eso es bueno, venga, Volticambio, vamos por allá Volticambio, bien, somos más rápidos, ya está Pum, 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 le quita mitad de vida, ni de coña Ni siquiera le quita la mitad de vida, en serio Vale, vamos ahora con Amampola, Mastangas Mastangas podría ser bueno, pero creo que Dema es lo mejor, contra un tipo siniestro, puño incremento Incluso la demolición, debería de matar a ese Ratic, no sé Que ese Ratic, ahora me haga yo que ese triturar ¡Evita el ataque, puta madre, tío! Vamos, demolición y revienta a ese Ratic, ¿somos más rápidos? No, somos más rápidos porque Dema es bastante lento El triturar me quita bastante poco porque no es muy Eficaz, fijaos lo que me ha quitado, se me ha quitado bastante más Para ser poco eficaz me ha quitado bastante Este Pokémon debería evolucionar ya, que era Brawler, eh Pero es que evoluciona en el pico de la Liga Pokémon y eso es bastante, bastante Tiempo, eh La verdad es que estoy apostando Mucho por Dema, la verdad, desde La primera vez que le vi Pero no te ganas cara, es demasiado bueno Quizá era un Nudlo que le eche para atrás y después Le coja cuando llegue a la Liga Pokémon, en fin, ya veremos Buenas, ¿tú qué? ¿También quieres pelar? Sí, tiene pinta, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Cuidado, bro, que soy un pro ¡Madre! Pues sí que repartéis esto para vosotros, vaya tela Adelante, yo paso de bullas contigo ¡Vole! Thank you very much Venga, vamos para allá a ver qué es lo que pasa aquí Escenita rica, eh ¡Ah! Aún no soy lo bastante fuerte Te la ha ganado, eh, tiene pinta ¿Todo este tiempo que he pasado luchando contra mi soledad no ha sabido de nada? Ja, 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 ja Ahí estoy yo, buenas ¡Ah! 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 ¡Eh! Aquí el más grande, Guzmán ¡Sea Guzmán! ¡Lo sabía! No lo sabía realmente ¡El más odiado! ¡El protagonista de vuestras peores pesadillas! ¡El amo del cotarro, Guzmán! A este mocoso pijo yo le he dado Ya le he dado una lección Cuando se fugó de casa acudió al Team School diciendo que quería hacerse más fuerte En ese momento me hizo gracia Pero todo tiene un límite Y a los hijos ingratos como él hay que darles un buen escármen ¿Tú cuándo? ¿Cuándo? Para que aprendan ¡Ah! Y ahora te toca a ti, Fola Oro Ya me estoy cansando de ver tu cara de mimo por todas partes Esta vez te voy a quitar las ganas de seguir metiendo las narices donde no te llaman ¡Vamos para allá! Última pelea seguramente con Guzmán Espero que no tenga ningún Pokémon fuerte Espero que pueda con él Y con mi Raicholola Espero que pueda hacer Voltigambios más rápida No sé que me saque un poco de tipo ¡No lo sé, no lo sé! En fin, venga, ahí está Guzmán Loquísimo, loquísimo El jefe del Team Skullgoodman tiene 4 Pokémon Y a ver que me sacas, hermano Porque no tengo ni puñetera idea Golizopod Tipo Bicho Agua, creo Bicho Agua, creo que Golizopod, ¿verdad? No estoy muy seguro Se usa bastante No se usa mucho en competitivo Pero sí que se usa en VGC Por eso creo que es Bicho Agua, básicamente Vamos con Voltigambio Creo que somos más rápidos ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí! ¡No, Escaramuza! ¡Ay, ay, 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 ay! Tipo siniestro, me cago en la conas ¡Escaramuza! Creo que sí Esto me cago en todo Vamos con Amapola Uf, Golizopod es un problema, ¿eh? Golizopod es un problema serio, además Me acaba de matar de un golpe, hijo de puta Vamos con la avalancha Ahí está la avalancha A ver lo que le quita A ver si consigue hacerle flinchear Vamos, retrocede, 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 retrocede Retirado, vale Se cambia a Golizopod y me trae Seguramente a un tipo de agua, ¿verdad? A Pinsir, tipo Bicho Bueno, si sacas a Pinsir, de puta madre A lo mejor lo mega evoluciona, ¿no? Lo dudo mucho que mega evolucione ¿Vamos a continuar con la avalancha? Ahí está, avalancheate Vamos, retrocede, hermano, retrocede No retrocede, sí, 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 sí No, demolición, ¿en serio? ¿Demolición, en serio? ¡No de peces! Puta madre, vale, roca veloz Roca veloz, ese Pinsir debe de modi Roca veloz, ese Pinsir tiene que morir Si, ahí está Pinsir, deletadísimo ¿Y ahora qué me sacas? ¿Sacas a Golizopod de nuevo o qué? Son más rápidos que Golizopod Así que la avalancha tiene que matarle Golizopod, no voy a cambiar de Pokémon Seguimos luchando, claro que sí Ahí está, saca a Golizopod, hermanos Y en teoría la avalancha tiene que matarle Sí o sí, a no ser que me tenga un ataque tipo De prioridad, espero que no Ahí está, avalancha, no lo falla ni de coña Y el Golizopod tiene que morir Ahí está, muertísimo ¿Sacas a los cinco hermanos? Porque nuestro querido Se está sacando el Zipoton El Zipoton amapolas Se lo está sacando, pero de verdad, ¿eh? En fin, Castro se va a nivel 42 Putimadri, más que Rain Vale, más que Rain Podemos sacar a Mastangas No, podemos sacar a Castro, perdón Vamos con Castro Podría utilizar avalancha Pero creo que es tipo agua Mastrain también Es tipo bicho algo Bicho agua, creo Así que creo que El pico cañón Debería matar a ese Mastrain Fíjate cómo muere las alas de abajo El Mastrain ¿Intimida, en serio? ¿Mastrain tiene intimidación? No lo sabía Esto me jode, ¿eh? Vamos con Pico cañón Pero no creo que le mate de uno Ni de coña A lo mejor sin intimidar Sí, pero con... Ah, ni de coña Vale, el Tajo ahora no me va a quitar mucho Ni de coña Ahí está Bueno, bueno, bueno ¡Venga ya, tío! Retrocede No me lo puedo creer Esto es un problema Cago en la madre que me parió, tío ¿En serio? Vale Vamos a matar a Castro Porque no quiero sacar a Joel de primeras Vamos a intentar confundirle Tajo aéreo Me va a matar el Tajo aéreo Madre mía Lo que me ha quitado La madre que lo pare No me esperaba que me quitara tanto Mastrain, tío Pero me ha quitado Una maldita barbaridad Vamos con Amapola Vamos a ver si Tengo un ataque Z tipo roca Creo que sí Espero ser más rápido Que el Mastrain No lo sé, lo dudo Poder Z Aplastamento gigalítico Y espero matarle Ahí está Espero matarle Creo que sí, ¿eh? Ahí está Aplastamento gigalítico Creo que podemos matarle Pero no estoy muy seguro Vamos con ello Ataque Z de tipo roca Por cierto Pedazo de... Eh, mirad que camiseta más guapa, tío Squirtle surfeando en su maldita En su maldito caparazón Guapísimo En fin, aplastamento gigalítico Ahí está Prrrrrrrrrra Y le mata No sé yo Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Ahí está más que en debilitado Perfecto, vale Quizá tenía que haberme quedado con Amapola Sinceramente Se está haciendo todo el equipo Se está haciendo todo el combate Amapola él solito La madre que me parió Vale, Ariados Uf Vamos con Mastangas Mastangas con Pirotecnia No creo que le mate Pero el Ariados No creo que mate a... A Mastangas De un único golpe Así que Salas El revienta a ese Ariados Ya te lo digo, hermano, ¿eh? Vamos con Pirotecnia No creo que le mate Ni de un golpe Pero sí Seguramente de dos, sí, ¿eh? Golpe bajo Ay, 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 madre mía, me cago en la cona Ahí está la Pirotecnia Bolita para ti Pum, puum, puum, puum Ah, se queda un peso Sabía que no Sabía que lo la iba a matar En fin, Pirotecnia Ya está Ya está, se acabó Ariados, otro golpe Bajo No me va a matar No me mata, no me mata, no me mata Me queda Me deja Perdona, ocho pesos Tengo hipo Tengo hipo What the fuck Y Ariados Debilitado Puti me ha hecho caer a esos 5 hermanos porque esto está prácticamente Hecho, hecho, hecho Ahí está, el resto del equipo ha logrado puntos de experiencia Y el jefe del Team Skull perdió Pero tú quién eres, porque demonio no consigo Derrotarte nunca, porque si el puto Amo, si ganador de Nudlogs y perdedor también Pero sobre todo ganador, claro que sí, creo que perdió más Nudlog con Fola que ganado Creo que sí, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? Ah, no me acuerdo En fin, ¡ah! ¿Qué estás haciendo, Guzmán? Está loquísimo, tío Se pira ahí En fin, anda, pasa Vale, tengo que pasar, ¿he curado? ¿Me habéis curado o no? No me han curado, tío, no me han curado Creo que debería de hacerlo Voy a meter repitación a los que no están muertos, ¿vale? Porque es que creo que me van a dejar curar ahora Me da la ligera sensación, conociendo a Game Freak Creo que me los van a curar Así que voy a pasar de meter a revivir a Raichu Y a Castoro, y vamos con los 4 Pokés sobrevivientes Vamos para allá, si me gusta, con más animados Venga, vayamos a hablar con Sabina Aquí tiene que haber algo por huevos Aquí tiene que haber algo por huevos Tú lo sabes, yo lo sé Veriputo Juan, no it Al izquierdo tiene que haber algo Tiene que haber un objeto seguro ¿No? ¿No? Amigo mío ¿Cómo lo sabías? ¿Sabías que tiene que haber algo aquí? Es que lo sabía, tío Que Game Freak te conozco como si hubiese parido Como si te hubiese parido, mamón En fin, venga, vamos para adentro A ver, Sabina, ¿qué es lo que quiere decirme? Buenas Esto me recuerda Ahí está, otra arca de cigar de Putimadri Esto me recuerda bastante a Blanco 1, ¿no? Después de la liga Pokémon de Blanco 1 Me recuerda bastante Vale, aquí no hay nada, 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 nada Por aquí no Sí, tenemos que pasar por aquí, ya está Venga, entramos Y ahí está Escenita Ahí está Lilia con Samina Buenas Ah Eres tú, Fola ¿Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que nos vimos? ¿Eh? ¡No puede ser! Aprende a ayudarme, Fola Muchas gracias, en serio ¿Acaso os conocéis? Un entrenador tan carismático como Fola Y tú, amigos No dejas de decepcionarme ¡Madre! ¿Madre? ¡Madre! ¿What the fuck es la madre? Bueno, realmente se parecen, ¿eh? No necesito tu aprobación Me voy a salvar a Cosmog Lilia Estás diciendo cosas que ni tú misma entiendes ¿Ahora me vine con madre? ¿Ahora me vienes con madre? Yo no soy la madre de dos hijos que rechazan mi amor Para embarcarse en sus aventuras Dos hijos No será el otro Gladio, ¿verdad? Es Gladio, tío Es Gladio Además, Lilia Cuéntame ¿Qué eres capaz de lograr tú? Ni cuentas con la valía de un entrador Ni con la promoción de tu progenitora ¡Ja! Por hacer lo único que has hecho es darte la fuga Con el sujeto de experimentos de otras personas La belleza no lo es todo en la vida, pequeña Pero eso habrá carecido de importancia Ya que estáis aquí Seréis testigos de cómo invoco al ultraente ¡Madre! Te lo suplico No cezasen esos deseos tan egoístas No sacrifiques a Cosmo Por el bien de un ultraente Si decides abrir el ultraombra El Cosmog se morirá Así es Es posible que ese sea el resultado A fin de cuentas Me propongo Exprimir al máximo Todo el poder de Cosmog Uy, 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 va para arriba, va para arriba Si de verdad te considerara mi hija, quizá me lo hubiera pensado mejor ¡Oh, no! Y se va ahí Fola, muchas gracias por venir en mi ayuda, de verdad Tengo la excepción de que siempre estoy dependiendo de la generosidad de los demás Tienes que salvar a Nebulilla, por favor Tranquila, lo voy a hacer porque estás buena, si no, no lo haría Corre tras a mirar, te voy a partir de atrás, te voy a partir de atrás Vale, vale, tenemos que ir para allá ¿Me habéis curado? ¿Me habéis curado? ¿Me habéis curado? Eh, Lilia, cúrame por lo menos, no, no me curas, Lilia, cúrame Me cago en la conazo, algo en esta puñetena vida, me cago en todo lo que se menea, eh Lilia, cúrame No me cura Vale, vamos para allá A ver a dónde nos lleva esto Uh Ahí está Cosmog, eh Ahí está Cosmog ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es todo esto? No tengo ni idea, pero es un laboratorio, eh Uh, ah, no, no, es Cosmog ¡Acercaos! Da mal rollo, eh Esta mujer da mucho miedo, yo creo que mejor me quedo dentro de mi Pokédex Sí, sí, quédate roto dentro de mi Pokédex ¿Me habéis curado? No, ¿verdad? No, me habéis curado, me cago en la verga, joder Podéis curarme de una maldita vez, ¿verdad? Buenas Buenas ¿Ese es Slowpoke? ¿Slowpoke congelado? ¿Estarme congelado? What the fuck ¿Ese de quién es? ¿Ratata puede ser? ¿Qué os parece mi pequeña colección privada? ¿No es magnífica? En este lugar puedo conservar a mis pequeñines para toda la eternidad y darles amor siempre que quiera Están congelados, what the fuck Whimsicott, Pikachu dormido The fuck Mi pequeño ultraente Debe sentirse tan desorientado, tan confuso en este buen mundo tan extraño No podemos culparlo por intentar defenderse Pero nada me dolaría más que tener que verlo aquí encerrado Como los demás, una criatura de tal belleza Ha de vivir en libertad Una fuerza de la naturaleza hermosa y terrible Recorriendo a placer la región de Alola Ahí viene Tilo Buenas, Tilo, ¿qué tal, tío? Siempre tarde o me cago en la gona Eh, fola Ahí está Y Gladio también Anda, Lilia No sabes cuánto me alegro de que estás bien Vaya, vaya, si también tenemos aquí el pequeño Tilo Y está claro que no puedo contar con Guzmán para que haga lo que le digo Escúchame Tienes que hacernos caso aunque sea solo por esta vez No debes abrir el trombral bajo ningún concepto No puedes permitir que los ultraentes invadan nuestro mundo ¿Y ahora qué? Tener hijos para esto Para que la primera de cambio te traicionen y te abandonen llevándose todo aquello que te importa Cosmog, cero Es así como agradecís mi amor con leal deslealtad y alevosía Uh, le quitaron a cero Le quitaron a Cosmog Y por si fuera poco os queréis con derecho a decirme lo que debo hacer Dios Mal rollito Eh, espera ¿Hijos? Sí, eso parece Tienen el mismo pelo, eh ¿Eso quiere decir que sois familia? Madre mía Madre mía, hermanos Lo éramos hasta que decidieron traicionarme Una familia debe permanecer unida Quererse, apoyarse, pase lo que pase Si no, en fin Dejémonos de sentimentalismos Tenemos asuntos más importantes que atender Y ahí va Conseguí ver el ultraumbral con una pequeña porción del gas que les trajimos a Cosmog Ahí está Cosmog, ahí está Cosmog Imaginad entonces la cantidad de ultraentes Ultraumbrales, perdón Que podré abrir si utilizo su cuerpo entero Imaginad la cantidad de ultraentes que vendrán a nuestro mundo Dios Por favor, no puedes continuar con esto Cada vez que Nebulillo utilizo sus poderes se queda sin fuerzas Cuando los utilizo para sacarnos del paraíso de su cuerpo Luego no, no respondía Si le das todo su poder es probable que no lo hagan sobrevivir Mal rollito, hermanos Ahí está, eh ¡Suficiente! Ha llegado el momento de abrir el ultraumbral a la cuda a mi llamada pequeña criatura ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, hermanos? Abre el ultraumbral ¡Uh! Súper épico esto, eh Esto es muy épico Ahí está What the fuck, chaval ¡Dios! ¡Se va a armar súper parda aquí! ¡La madre que me parió! Ahí está, abierto, eh ¡Dios! ¡Todos los ultraentes! En todos lados En todas las islas En todas las ciudades ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se ha armado parda, primos! ¡Se ha armado so fucking parla! ¡Parla, eh! ¡No parda! Y ahí está ¡Al fin! ¡Mis preciosos ultraentes desatados y libres por toda Lola! ¡Cash! Cierra el pico ¿No ves que estoy intentando disfrutar de este gran momento? Lo único que me interesa de ti es tu poder Nada más te enteras ¡Dios! Aunque me ha sido de mucha utilidad Gracias a tu poder Mis pequeños por fin campan en esos hechos por toda la región E invadirán hasta el último rincón Acala, Pony, Mele, Mele No habrá ni una sola isla A la que los ultraentes no dejen su huella ¡Ja, ja, 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 ja Mientras tanto, Mele Mele cerca de la senda Mahalo ¡El Kauna bañado por la luz de la luna! ¡Ah! Tengo un mal presentimiento ¡Hostia puta, tú! ¿Qué hablas? ¡Vaya! ¡Un invitado inesperado! Estás ante el Kauna de esta... ¡Oh! ¡Tapu Koko! Lo de la leyenda de los ultraentes contra los Tapus Al fin de aquí como guardián de la isla Solo porque te apetecía agitar los músculos Estás ocurriendo lo mismo en las demás islas Debo alertar a los otros Kauna Puedes contar con mi ayuda La madre que me parió Esto es muy épico, ¿eh? Es la hostia esto, tío Pero la hostia Mi hermosa criatura Ahí está Goodman ¡Ey, Presi! Parece que el experimento ha sido un exitazo absoluto, ¿no? Ahora por fin podemos usar el ultraente Para machacar a esos petardos ¡En efecto! Goodman, hazme el favor Deshazte de estos incordios Estoy ya muy cansada De que no me dejen de interponerse en mi camino Yo me encargaré del ultraente Cero fue diseñado en el proceso de acabar con criaturas como tú Tiro, tú pones los pies a Guzmán Fola, tú detén a la presidenta No podemos permitir que los ultraentes invadan a Lola Por favor, Fola, tenemos que llevar a Nemulilla Madre mía, madre mía, madre mía ¡Qué decepción! ¿Pero qué puedes esperar de unos ingratos Que no entienden lo que es bello? Con tanto revuelo vais a acabar asustando a mi propia criatura ¡Mamás, Fola! Tú serás el primero en caer ¡Madre mía! ¡Pelamos contra esta pava! ¡Uh! Esto está muy épico, tío Está jodidamente, pero jodidamente épico, tío La madre que me parió, ¿eh? Venga, vamos para allá ¡Guau, guau, 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 guau Ahí está la presidenta ¡Ada, Versamina te desafía! ¡Cinco pokémons! ¡Cinco pokémons! ¡Clefable! ¿What the fuck? Tipo Ada Vale, vamos con Emilio Nos han curado los pokémons Nos han curado los pokémons Eso es bueno Esto es muy bueno Vale, vamos con Voltio Cambio Y cambiamos a Salazel Ahí está Emilio, Voltio Cambio Le quita muy poquito Pero cambiamos a Salazel Que es tipo veneno Y puede reventar a Clefable, ¿no? Vamos con Mastangas Ahí está Primo Vámonos ¿Y ahora qué? Masa Cósmica ¿The fuck? Se sube la defensa Y defensa especial ¡Buf! Vamos con Tóxico Vamos con Tóxico Porque si no le vamos a quitar bastante poco de Uzco Ahí está el Tóxico Gravemente envenenado Y vamos quitándole vida poco a poco Masa Cósmica de nuevo ¡Cuidado! Este Clefable es un problema ¡Hijo de purra, eh! ¡Hijo de purra, eh! ¡Buf! Menos mal que le hemos envenenado Vamos con Momba Lodo A ver lo que le quita a Momba Lodo Deduzco que poquito, eh Fijaos que poquito le quita, eh Y eso que es súper eficaz Fuerza Lunar No creo que me quite demasiado Soy tipo fuego y tipo veneno Ahí está No es muy eficaz Me baja la... Me baja la Ataque Especial No me lo puedo creer Me cago en la con Vamos con Maquinación Me la pela Vamos con Maquinación a muerte Porque el envenenamiento va a quitarle poco a poco vida Así que nos maquinamos hasta la verga Y así podemos matar a todos los Pokémon Fuerza Lunar Me va quitando poco, 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 poco Poca vida No sé que me baje el ataque especial Espero que no No me la baje, no me la baje No me la baje Vamos con Maquinación de nuevo No me la baja Perdón No es que no me la baje No me la baja Ahí está Otra Maquinación Nos aumentamos el ataque especial de nuevo Ahí está Metrónomo Espero que me quite poco Espero que me quite poco Auxilio Vale Se va aumentando No, auxilio le... No, no jodas, tío No me jodas que te restaura la vida, tío No me lo puedo creer Maquinación de nuevo El veneno va a seguir quitándole mucha vida Así que no tengo problema, eh Nos seguimos maquinando Ahí está Salasel Salasel puede matar a todos ahora mismo de un golpe Yo creo, eh Fuerza Lunar El problema es que Salasel Puede que haya algún Pokémon que sea más lento Me baja el ataque especial de nuevo, tío No me lo puedo creer, eh Vamos con Maunvalodo A ver lo que le quita ahora Venga, Maunvalodo A ver lo que le quita Vale, le quita bastante Le quita bastante El metrónomo A ver... El veneno podría matar Es que el veneno no le quita vida El veneno no... Ah, es que el veneno no le está quitando vida Claro, por la maldita habilidad del Clefeeble Soy gilipollas, es verdad En fin, vale, pues nada Ahora sí, ahora sí, ahora sí Clefeeble delitado Soy gilipollas, vale No me lo tengáis en cuenta No me lo tengáis en cuenta, vale, primos En fin, me siento un punto de experiencia Mastanga a su nivel 41 Perfecto, ahora La Bombalodo, Pirotecnia Lo ataque y cita para reventar a cualquiera Que se interponga en el camino, eh Básicamente, Maunvalo a su nivel 42 Perfecto, Putimadri Milotic Uh Seguimos luchando Buf, ¿mataría a Milotic de una Bombalodo? Buf, no sé yo, eh Espero que sí Venga, Bombalodo No, es más rápido ¡Ah! Ahí está, lo fallo, Putimadri Bombalodo, le mata, le mata, le mata, le mata No, 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 le mata, no, le mata, no, le mata No me lo puedo creer Bombalodo de nuevo ¡Fállalo! No lo falla Me cago en la cona, tío Qué mala suerte Qué mala pata Me cago en la cona, tío ¡Joder! Se ha quedado un PS Por una maquinación Si hago una maquinación más Lo hubiese matado Me cago en todo Me enfiamos con Emilio Que haga rayo y reviente a ese maldito hijo de perra De Milotic Venga, vamos Creo que somos más lentos, eh Volto y cambio Bueno, es que no tengo rayos, cierto Pon a Volto y cambio, ya está Milotic muerto Y sacamos a... Bueno, quedarían todavía dos Pokémon ¡Uf! ¿Qué vas a sacar ahora? ¿Qué vas a sacar? No se sabe, eh No se sabe lo que vas a sacar Vamos con Joel Que hace bastante que no le... Que no le hemos sacado Venga, ahí está Joel Que tiene el Duel y está el Z Mis Magius Vale, perfecto Seguimos luchando Puta madre, menos mal Ahí están Mis Magius Que supongo que morirá de una maldita flecha de esta de tipo fantasma Deduzco Puntada sombría Vamos para allá Bola sombra En serio, más rápido ¡Seis PS! ¡Puta madre! Ahí está Puntada sombría Re... ¡Piéntale, por favor! Y tiene que matarle Sí o sí Ahí está Mis Magius debilitado Pero me queda un PS... Me ha dejado un PS, tío Bueno, en este caso seis PS La madre que lo parió, eh Vale, yo el sumo nivel 43 Perfecto Puti Madri Y ahora Watt Y ahora Watt Liligant Buah, aquí más tangas Puedo hacerlo muy bien, eh Pero Castro creo que también Así que venga, Castro, todo tuyo, eh Castro, todo tuyo Cuidado con Liligant, eh Tipo planta Castro puede matarle de un golpe de un pico cañón Puede ser, eh Buenas, Liligant ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas, hermano? Vamos para allá Pico cañón Venga Ahí está El pico empieza a calentarse Paralizador No No me paradices No me paradices Golpeale, golpeale, golpeale ¡Ahí está golpeado! ¡Perfecto! Y le mata, le mata, le mata, le mata, le mata, le mata ¡Le mato! Ahí está, vale, ya está Uf Uf, estoy sufriendo, eh Estoy sufriendo como un maldito capullo Siguiente Pokémon y último Último Pokémon de la puñetera Prema Bewear Tipo siniestro normal, creo O lucha normal Creo que aquí nuestro Dema puede hacerlo bien Ataque Z tipo lucha Y creo que podemos deshacernos de Bewear Cuidado con este Pokémon, eh Este Pokémon da bastante miedo Tira un equipazo, hija de perra, eh Ráfaga demoledora ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? No, ojitos tiernos Otra vez los ojitos de Spur Me baja el ataque ¡Ah! Que me vaya a bajar ataque es un problema, eh Que me vaya a bajar ataque es un problema muy serio Pero bueno, da igual Venga, vamos para allá Vamos para allá Ataque Z de los fuertes Revientale, por favor Revientale, dime que sí, dime que sí, dime que sí Creo, creo que no le mato, eh Creo Pero creo que este Más otro ataque Sí que le mata Veremos a ver Ahí está la ráfaga demoledora ¡Vámonos! Le revienta Le pone hasta Hasta las trancas Pero ni siquiera No, 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 no No me mata ni de coña además Vamos con Puño Incremento Ahora somos más rápidos Me bajo el ataque Me sube el ataque, perdón Machada Vale, la machada no me va a quitar mucho ¿What? ¿What? ¿Qué cojones? ¿De un puto golpe? ¿What? ¿Me ha matado un golpe? ¿Qué? No lo entiendo, eh Os juro que no lo entiendo O sea, os juro que no lo entiendo En fin Psíquico y le matamos Pero, tío La machada ha reventado a Dima ¿Qué ataque físico tiene Big Weard, tío? ¿Para matarme de un puto golpe? La madre que me parió ahí Hasta se acabó La gané Mira, está temblando, eh ¡Pero cómo osas! Te gané, hija de perra Te gané Vale, vamos a dejarlo por aquí Y mañana continuamos Vale, pues nada más, chicos Perdón por el... Por dejarlo aquí Pero es que se me va el vídeo de las manos 27 minutos Y creo que va a haber una escena bastante larga Así que Nos dejamos por aquí Y mañana, mañana continuamos Espero que os haya gustado Podéis dejarlo ahí Comentaros, todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!